Hola muy buenas gente, aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con Boom Beach y vale gente, antes que nada deciros que no he estado haciendo vídeos porque me he tomado unos cuantos meses de vacaciones pero tranquilo que yo creo que hacia mayo voy a volver a seguir un poco con el tema del canal que la verdad que estoy bastante bien y gente, por aquí fijaros, una nueva actualización, tenemos el retorno del mega cangrejo nuevos prototipos defensivos y nuevos bonus de las tribus, así que gente vamos a probarlo y a ver que nos tienen preparados los desarrolladores de Boom Beach vale, yo he oído hablar de eso y la verdad que bueno, aquí está bastante bueno el tema del que el mega cangrejo vuelve por aquí nos sale la infame creación crustácea del doctor terror vuelve una vez al mes en forma de desafío vale, que tenemos nuevo desafío, ok después, ahora los jugadores podrán atacar al oponente mega cangrejo, ganar recompensas exclusivas y alcanzar la cima vale, en principio, la verdad que tiene muy buena pinta el tema de la actualización así que bueno, vamos a esperar por aquí un poquito, 16% igual gente, también no sé si voy a empezar a subir esto, Boom Beach, Boom Beach no, Fornite tanto a mi canal principal como a mi canal secundario, a este de aquí que si no sabéis mi canal principal, pues dejármelo, pues lo tenéis en... en la descripción, no, en los canales recomendados que la verdad que bueno, ahí suelo subir mucho el tema de Clash of Plans aunque bueno, como os he dicho, me he tomado un descanso de unos cuantos días pero bueno, vamos a ver qué nos viene por aquí y hola gente por aquí fijaros que ya se nos está instalando, por favor vamos para allá instalando, instalando, instalando vale, abrimos nos recarga vale, al principio la intro, digamos es la misma pero ahora nos va a salir por aquí creo que el Doctor Terror nos va a hablar que tenemos el mega cangrejo vale, fijaros fijaros cuánto tiempo llevo sin conectarme que me han destruido unas cuantas veces vale ¿dónde está aquí? Doctor Terror vale, y no hay mega cangrejo venga, vamos a recoger por aquí un poco de diamantes que fijaros que tengo 1500 cuidado, eh que la verdad que tengo bastante diamantes pero bueno, por aquí recolectamos esto y esto y aquí nos hablan un poco de la actualización seguramente exactamente por aquí fijaros nos están hablando un poco de los de esto por aquí the new update is here we can me haga crap returns every month vale, con lo que chicos todos los meses todos los meses vamos a tener el mega cangrejo por aquí tenemos la nueva defensa las nuevas triples here are two weapons lab ah, que hay como un laboratorio de de arma bueno, un laboratorio de arma un laboratorio de armas decoration por aquí no nos traen nada support tampoco defense tampoco y economy tampoco pues la verdad la verdad que no sé dónde dónde están esos prototipos pero bueno por aquí recolectamos y bueno gente lo he dicho si queréis que que suba fornite tanto a mi canal principal como a este por aquí pues dejármelo en en los comentarios y bueno gente nos vemos en el próximo video ya sabéis like suscribiros y adiós